Estamos aquí con la visita de una delegación de universidades de los Estados Unidos. Siempre estamos trabajando mucho en conjunto con la Comisión de Fulbright para construir puentes y crear nuevas conexiones entre las instituciones de educación superior de los Estados Unidos y Argentina. ¿Cómo son los programas que van desarrollando en Argentina y especialmente de Córdoba? ¿Qué es lo que tienen hoy en movimiento? Bueno, entonces nosotros estamos trabajando con no solo las universidades, pero también con los gobiernos provinciales para brindar más oportunidades para jóvenes y estudiantes para hacer programas de intercambio en los Estados Unidos, pero además de eso con las instituciones, con las universidades, para explorar diferentes maneras de cooperar, de colaboración de, por ejemplo, investigaciones conjuntas con programas de diferentes plazos largos y cortos. Entonces estamos aquí con esta delegación para ver si podemos continuar con diferentes relaciones en el futuro. Nos decían los representantes de las universidades que es muy requerido el destino de Córdoba. ¿Qué te cuentan a ti y qué conoces tú de por qué a la gente le gusta venir a esta universidad y a nuestra ciudad? Bueno, entonces obviamente la Universidad Nacional de Córdoba es una universidad muy prestigiosa y históricamente muy importante en Argentina. Entonces siempre cuando, por ejemplo, nuestro embajador, su primera visita en Argentina fue aquí a Córdoba. Entonces también con nuestra primera delegación de universidades desde muchos años, como 2019, también la primera parada está aquí en Córdoba. Entonces este es como un enfoque para nosotros en la embajada y muestra nuestro compromiso con la provincia, con Córdoba capital y con la universidad de aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!